Buenas tardes, es un gusto encontrarme con usted por este medio y en esta oportunidad para compartir orientaciones sobre cómo descargar el gestor bibliográfico de Sotero desde su sitio web para utilizarlo en el desarrollo del curso, en la gestión de citas, también de referencia, pero también conocer otras prestaciones que tiene este software tan interesante para el desarrollo de su investigación científica con el propósito de poder acortar los tiempos y también ser más certero en el momento de establecer las citas y referencia en su artículo científico, también en otra investigación que usted esté desarrollando. En este momento, entonces pasamos a conocer el sitio oficial de Sotero en la web y vamos a proceder a descargarlo. Para usted realizar la búsqueda del gestor bibliográfico en la web, usted se dirige al buscador que está utilizando. En este caso, yo estoy trabajando con Google Chrome, ponen la palabra Sotero y como ven, les va a aparecer en el primer enlace la dirección del sitio oficial. Vamos entonces, antes de acceder al sitio oficial, conocer alguna información referente a Sotero que nos ofrece Wikipedia y en tal sentido vemos que es un gestor de referencia bibliográfico de código abierto. La universidad de Sotero es desarrollada por la universidad y vamos entonces a conocer esta universidad que está localizada en los Estados Unidos de Norteamérica. es una universidad pública y que desde el año 2006 desarrolló esta versión de Sotero y que es importante que podamos también conocer que la última versión de este software tiene una actualización, como podemos ver en esta información que le estoy resaltando, en marzo del 2024. Por lo tanto, estamos en presencia de un software que si bien tiene una consolidación y una solidez por los años de existencia que tiene, también tiene una actualización sistemática. Y vamos a conocer otros aspectos relacionados con Sotero antes de realizar su descarga, que creo que es importante que usted lo conozca. Cuando usted acceda al sitio oficial, antes de proceder a la descarga y que fíjense que usted puede establecer la descarga disponible para diferentes sistemas, vemos que tenemos una pantalla que nos va a ofrecer y voy en este momento a utilizar un recurso visual para que podamos tener una mejor visualización, también comprensión de qué nos ofrece el entorno de Sotero. Y como vemos, nos ofrece carpetas, nos ofrece la librería y según vamos desarrollando esta propia librería, como dice el gestor personal, usted puede ir integrando en esta biblioteca, puede ir integrando diferentes informaciones en diferentes formatos y también usted, además de tener la librería, además de tener el sitio central para la información, aquí usted va a tener una información, por ejemplo, aquí se está resaltando este artículo del 2013, donde le muestra metadatos que son de vital importancia para usted poder desarrollar la investigación. También le permite generar etiquetas para usted desarrollar búsquedas de manera más rápida dentro de su biblioteca y también tiene otras prestaciones que serán analizadas en el curso que tiene que ver con las posibilidades que le ofrece el gestor para usted desarrollar su investigación. Con estas ideas establecemos la eliminación de los dibujos y seguimos conociendo el gestor de Sotero. Y sería muy importante que usted pueda indagar en esta información que, si bien no la voy a hacer explícita, usted sí puede consultarla de manera independiente sobre cuáles son las prestaciones que nos ofrece Sotero para usted desarrollar su investigación mientras navega en la web, como dice el propio sitio oficial. Y le permite organizar el camino de su investigación. También citar en más de 10.000 estilos, con un soporte de más de 10.000 estilos de cita y usted puede, algo muy significativo, mantenerlo sincronizado con diferentes dispositivos, pero también colaborar en el desarrollo de un artículo con un colega, con sus estudiantes, compartir bibliografía y algo que usted debe estar muy consciente, aquí dice estar tranquilo, es el concepto, es el de código abierto que muestra por qué usted también debería o puede utilizar Sotero. Y hay unos datos importantes que yo los invito a que ustedes lo consulten dentro de las características principales de Sotero y es que tiene unas prestaciones dentro de su funcionamiento y aquí quiero mostrarlo. Y fíjense en un dato importante al hacer referencia al código abierto y todos los invito a que puedan leer estas comparaciones que se establecen con otros gestores bibliográficos que fueron mencionados en las sesiones de clase y que en tal sentido hacen a Sotero un gestor bibliográfico seguro, robusto por sus presentaciones, diverso por las prestaciones que ofrece para desarrollar su investigación. Entonces podemos hacer el ejercicio de descarga desde el sitio oficial, vamos a retornar al mismo y cuando damos un clic, fíjense que nos dice descargar. Es un proceso muy sencillo, usted establece la descarga, es importante que usted vea que aquí le establece para Windows y aquí le establece instalar el conector de Sotero. Esto es algo muy importante, fíjense aquí en la parte superior voy a mostrarlo con una flecha. Lo que ustedes logran ver aquí, este es el símbolo del conector de Sotero que le permite a usted una vez que está navegando por la web descargar en su biblioteca los artículos que en correspondencia con la investigación que usted está desarrollando le sean de utilidad, también en correspondencia con la metodología que usted se ha planteado para seleccionar el artículo. Vamos entonces a establecer la descarga. Procedemos a establecer la descarga, yo lo voy a hacer para Windows y en la parte superior fíjense en ustedes que se ha establecido la descarga. Ustedes la abren, se está estableciendo la extracción, ya yo lo tengo en uso en este momento en mi computadora y usted le dice que sí y entonces comienza a proceder con la extracción de toda la información, está con la instalación, bien. Y como usted ve, está procediendo a instalar el gestor bibliográfico en su PC. Bueno, yo realmente voy a... Ya está, iba a decir que... Y bueno, usted lo finaliza. Ya cuando usted lo finalizó, entonces usted desea instalar el conector y viene a instalar el conector de Sotero, le da un clic y entonces fíjense que aquí le dice conector de Sotero y como yo lo tengo instalado, a usted le va a salir instalar y usted le da a instalar e inicia sesión. Da a instalar e inicia sesión. Algo muy importante que después que usted lo instale, usted tiene que venir aquí a donde están las extensiones y les va a aparecer, les va a aparecer en un color así, plomo. Esto quiere decir que no lo ha fijado. Fíjense que lo borró de la parte de las extensiones y si ahora yo lo pongo en azul, fíjense aquí en la parte superior de la pantalla, la parte superior derecha donde tengo el cursor, que ya lo fijó. Entonces, a partir de ahí es que ya usted va a poder utilizarlo. Una cuestión de precisión es que algunas experiencias que he tenido durante el desarrollo de este curso en diferentes versiones y específicamente el trabajo con Sotero es que no le aparece el conector. Muchas veces esto sucede porque está trabajando con el buscador de Google Ads. Sin embargo, en el sistema tiene predefinido otro buscador, ACE, Firefox. Entonces, usted tendría que ir a integrarlo con el buscador que está trabajando. Eso es importante que usted lo pueda realizar y de esa forma ya estaríamos listos para que usted comience a utilizar el gestor de Sotero como un soporte de apoyo para su investigación. Estaré atento a comunicaciones para poder conocer que pudo instalar al gestor y si tiene alguna dificultad poder orientarlo también en el proceso. Le deseo éxito en esta instalación para que usted pueda entonces tener un gestor bibliográfico como dije al inicio con todas las prestaciones para guiarlo, apoyarlo y usted desarrollar su investigación. Un día de salud y deseo que el video le oriente en este proceso.